Ok amigos de LASA TTV, estamos con un gran amigo José Juan Orozco y bueno, nos traen una sorpresísima, porque hace rato yo moría en el cielo y me hiciste un agua sensacional, platíqueme un poquito de ello vosotros Así es Richie, gracias por invitarnos, gracias por la entrevista Sabrina y yo encantados de estar con ustedes Gracias Sabrina Nosotros tenemos agua santa, es el agua de las estrellas tenemos muchos patrocinadores, normalmente hoy por ejemplo en esta rumba roja atrás de mamá, tenemos el agua para todos estamos hidratando a todo el estado, a todo el lecho, somos agua santa Lo tengo un poquito pesado, como es por pesada, pues sabemos que es especial ¿Cuántos te mando mensaje para ver el agua? Viene de manufial, primer punto, eso es muy importante Segundo, tenemos agua alcalina, agua alcalina con un pH muy alto para equilibrar el pH de las personas Tenemos también agua ultra purificada y además tenemos agua osmotizada Esa última, Richie, es para personas que tienen problemas de relleno ¿Qué piensas que estás haciendo? Pues nosotros que hacemos ejercicio, tomamos el agua alcalina la verdad nos hace mucho bien y en casa lo pueden consumir pues el agua es como lo que consumimos todos los días y es vital es vital, entonces nos invitamos a que puedan consumirlo Aparte como decía Samantha, yo creo que el agua es una parte muy importante de nuestro cuerpo digamos que un 80% ¿no? de lo que consume nuestro cuerpo así es que yo creo que es importantísimo ¿Dónde podemos contactarte para toda la gente que nos ve? porque aparte es el agua de los artistas Sí, es el agua de los artistas efectivamente nosotros tenemos a Raquel Vigorra, estaba justo aquí Mónica Loguera tenemos a muchos artistas, Marcos Valdez está con nosotros Tantas personas, Fernando del Solar se me van a ir 40 mil Violeta Ispel, muchos artistas están trabajando con nosotros en las televisoras diferentes y tenemos la marca que se llama Aqua Sancta Pues ahí está, ¿dónde podemos contactar? En las redes sociales En las redes sociales nos encuentran en Instagram, Facebook, en Youtube así como Aqua Sancta son dos palabras en latín, Aqua Sancta y así nos encuentran, llámenos, piden, pregunten estamos a las horas Recuerden pedidos a todas las partes del país del mundo Sí, ahorita estamos trabajando en Facebook empezamos en Ciudad de México nos vamos expandiendo en Ciudad de México vamos por modelos y así estamos trabajando en el país Así es que no dejes de llamar busca a tu Aqua Sancta porque si no, no vas a hacer salto y por supuesto, tu amigo Richie V